Bienvenidos y bienvenidas a este video de las cartas de la corte. He decidido hacer 5 presentaciones, por lo tanto van a ser 5 videos de las cartas de la corte porque es un tema bastante complejo y por eso decidí hacerlo mejor a manera de clase para que quede mucho mejor explicado. En las cartas de la corte del tarot tenemos 16 personajes, tenemos 4 personajes por cada uno de los palos y estas cartas de la corte representan personas como tal o formas de actuar o personalidades del tarot. Entonces estas cartas nos pueden describir a personas que están haciendo algún tipo de efecto en la lectura o nos puede indicar también la manera en que nosotros actuamos o deberíamos actuar en cierta situación, por supuesto dependiendo de lo que planteemos en esa pregunta. Entonces vamos a tener 5 presentaciones. La primera presentación va a ser la presentación de introducción para saber de qué trata esto de las cartas de la corte y después un video para cada uno de los rangos. Tenemos a los pajes, tenemos a los caballeros, tenemos a las reinas y tenemos a los reyes. Pero es muy importante saber de entrada cuáles son las energías que se manifiestan en una carta de la corte y eso es precisamente lo que vamos a ver en este primer video de introducción. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva y aquí vemos entonces una pequeña descripción que nos dice que las cartas de la corte muestran un aspecto de la personalidad que refleja las características del palo, o sea su elemento y el rango de nivel de experiencia. Entonces como les decía antes, tenemos familias de la corte, es decir, tenemos la familia de bastos, tenemos la familia de copas, tenemos la familia de oros y la familia de espadas y a su vez dentro de estas familias hay diferentes rangos, por eso tenemos 4 personajes y esos rangos nos muestran niveles de experiencia, comenzando desde el paje que es el más joven y menos experto, o sea el más inexperto. Y después tenemos la carta de caballero, después la reina y después el rey. Entonces son estos los diferentes rangos que encontramos en cada una de estas familias. Entonces cada carta de la corte muestra la manera de actuar en las situaciones narradas en una tirada. Bueno, sumado a esto vamos a tener en cuenta el palo al que pertenece cada uno de estos personajes, la energía que manifiesta, porque tenemos obviamente, como ustedes saben en el tarot, energía femenina y masculina, y tenemos lo que mencionaba antes, esto de la experiencia de joven o de maduro y por lo tanto inexperto y experto respectivamente. Bueno, tradicionalmente el rey ocupa el rango de mayor jerarquía y la sota el último como la figura de menor experiencia, conocimiento, madurez de la corte. Entonces si vemos esto desde mayor a menor, desde quien tiene digamos como la mayor jerarquía o poder en esta familia de la corte, tenemos entonces en la cabeza al rey, después a la reina, después al caballero y después al paje. Entonces cada uno de estos personajes está asociado a un elemento determinado. Entonces es decir, cada rango de la corte representa un elemento del tarot. Ustedes ya saben que tenemos los cuatro elementos, los cuatro palos por lo tanto, pero a su vez cada personaje representa a su familia de la corte. Entonces tenemos por ejemplo el rey, es decir todos los reyes representan el elemento de tierra de su palo. Es decir, por ejemplo, si tenemos el rey de espadas, entonces el rey por ser rey representa la tierra y como es de la familia de espadas, entonces representa la familia del elemento de aire, o sea de los pensamientos y todos los significados que podemos asociar a las cartas de las espadas. Entonces todos los reyes van a ser tierra de su respectivo elemento y las reinas van a ser el agua de su respectivo elemento. Entonces la tierra que representa, en este caso representa el sustento, la estructura o el orden, es decir el mayor rango de estructura o de mayor conocimiento o de mayor estabilidad digamos de ese elemento. Después tenemos a la reina que representa el agua y el agua representa entonces a los sentimientos, el cuidado, la introspección. Entonces una reina digamos de oros representa entonces agua por ser una reina y como es de la familia de oros representa entonces a la tierra. Entonces sería como los sentimientos puestos en la materia, puede así decirlo, o en la manifestación. Y después tenemos al caballero que representa el fuego, o sea todos los caballeros son elemento fuego y representa la energía vital, la pasión y la chispa que genera la acción en una situación. Entonces como tenemos aquí en la imagen, el caballero de copas estaría representando en sí mismo el elemento de fuego por ser un caballero y está representando a la familia de las copas el elemento de agua. Entonces el caballero de copas pone su acción o su energía o su pasión en qué cosa? En las copas que son los sentimientos. Entonces el caballero de copas sería como una mezcla de elemento fuego por ser un caballero y de elemento agua por ser el caballero de copas. Entonces se mueve o su pasión o su energía o su acción, lo que sea, está motivada por los sentimientos. Y finalmente tenemos a los pages o sotas que representan al elemento de aire, es decir, todas las sotas representan el aire y esto sería que representan los pensamientos volátiles, el estudio, las ideas, los mensajes, las propuestas, las planificaciones, los proyectos, por supuesto, de cada uno de los elementos. Entonces sería como que un page o una sota de bastos sería entonces elemento aire por ser sota y como es de bastos entonces sería fuego. Entonces combinamos esos dos elementos para encontrar una descripción afín a este personaje, ¿no? A cada uno de los personajes. Bueno, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos cómo analizar una carta de la corte. Entonces siempre que vamos a analizar una carta de la corte vamos a tener en cuenta su elemento, es decir, al palo al que pertenecen. Entonces la reina de oros pertenece al elemento de tierra, ¿no? O sea, es la familia de los oros y por lo tanto es como es reina. Entonces es agua de los oros, ¿no? Ella en sí misma es el agua, representa el elemento de agua combinada con, digamos, su familia o su elemento familiar que serían los oros. Vamos a tener en cuenta el rango, es decir, si es una reina, si es un rey, si es un caballero o si es una sota, porque esto es importante para saber el grado de experiencia, ¿no? Entonces si tenemos un rey o tenemos una reina, tenemos personajes maduros que saben manejar su energía. Mientras que si tenemos personajes más jóvenes o inmaduros o expertos como el azote del caballero, entonces no van a estar seguros de su potencial o están experimentando o están proponiendo o están analizando una situación, pero todavía no se encuentran como tan seguros como lo estaría el rey y la reina. Bueno, entonces estos son los elementos, digamos, como claves para poder tener en cuenta y combinarlos. Entonces, como les decía, el palo al que pertenece el personaje, el personaje en sí mismo, en su rango, qué elemento representa, si es una polaridad energética masculina o femenina, eso es importante también porque la polaridad masculina es activa y la polaridad femenina es introspectiva o pasiva. Entonces, las activas obviamente buscan más acción, mientras que las introspectivas lo que buscan es análisis de una situación, por ejemplo, o cultivar una situación. Es decir, aquí en esta diapositiva tenemos al rey de espadas. Entonces, el rey de espadas tiene una personalidad que es masculina activa, porque es el rey, obviamente. Tenemos que es una personalidad madura que está manifestando las características propias del elemento de aire, o sea, las espadas. Entonces, las espadas nos hablan de estructuras, pensamientos, ideas, comunicación también. Y tenemos que tener en cuenta que este rey, más allá de que es un personaje de espadas, representa en sí mismo la tierra porque es un rey. Entonces, vamos a combinar entonces la tierra con el aire. Así que esta combinación de los dos elementos nos da una persona meticulosa. ¿Por qué razón? Porque tenemos tierra que nos habla de algo muy seguro, muy firme, muy estructurado. Y como tenemos aire, entonces estamos hablando de pensamientos, de planes, que es una persona entonces, como es madura y es de aire y es de espadas, nos habla entonces de una persona que es muy meticulosa, una persona que es muy analítica, una persona que es muy inteligente, una persona que piensa mucho, ¿no? Piensa mucho y está muy seguro de lo que piensa porque es un rey y entonces es tierra. Está muy seguro de lo que piensa, muy seguro de su carácter, muy seguro de sus ideas o de su forma de actuar. Este personaje también nos está diciendo que puede ser que está haciendo presencia en una lectura, es decir, que puede tratarse de una persona o puede tratarse de uno mismo, como está actuando en esa situación. O si estamos pidiendo un consejo, pues esta carta representaría la manera que nosotros deberíamos actuar en dicha situación. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a ver entonces la clasificación de cada uno de estos personajes. Entonces aquí tenemos la familia de las copas. Entonces vamos a ver el nivel de experiencia de cada uno de estos personajes de las copas. Entonces las copas representan emociones, deseos, sueños, amor, sentimientos, demás, ¿no? Entonces el paje, como decía antes, el paje representa al aire, el caballero representa al fuego, la reina representa al agua y el rey representa a la tierra de la familia de agua. O sea, todos son de agua, pero como cada uno representa en sí mismo un elemento diferente, vamos a tener combinaciones, ¿no? Combinaciones de estos dos elementos. Vamos a ver entonces qué nos dice el paje de copas. El paje de copas, como es aire con agua, entonces nos está hablando de algo que planifica. Es un personaje muy joven, entonces no tiene mucha experiencia. Es un personaje que es inocente, un personaje que es enamoradizo. Tengamos en cuenta también que la sota como tal representa a una, digamos, una personalidad femenina, ¿no? No necesariamente tiene que ser una mujer, puede ser un hombre por supuesto, sino que en el punto este de polaridad energética de si es masculino o si es femenino, la parte femenina es introspectiva, entonces nos dice que de pronto no actúa mucho, sino que planifica. Entonces como que usa mucho la mente, por así decirlo, con ese aire, porque el paje es un aire, o la sota es aire, entonces planifica, piensa, sueña mucho con respecto a cuestiones de agua, o sea, de los sentimientos, de los deseos, de los sueños. Entonces nos muestra que es una persona que tiene, digamos, como sus deseos, emociones, sueños o amor, digamos, como todavía en el aire. No lo logra manifestar como si lo haría, por ejemplo, el rey de copas, que ya es tierra con agua, entonces está muy seguro de esas emociones, de esos deseos, de esos sueños y demás. Después tenemos al caballero de copas, entonces este caballero es fuego con agua, porque agua son las copas. Entonces tenemos que este personaje es activo, es apasionado por el elemento de fuego, él en sí es fuego, apasionado, motivado, demás, por cuestiones sentimentales. Entonces como esta es una carta activa, es una carta de un personaje masculino, nos está mostrando entonces que el caballero de copas se estimula o se apasiona o se motiva por cuestiones sentimentales. Entonces el caballero de copas es la persona que está buscando una relación, que se encuentra motivada con su carrera, una persona que se encuentra muy dispuesto, muy preparado para seguir sus impulsos, sus sueños, la búsqueda del amor y demás. Después tenemos a la reina, que la reina sería entonces agua con agua, porque entonces aquí tenemos ella es agua y ella representa también a las copas, entonces es doblemente agua. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos una persona que está digamos como cargada con esas dos energías, es doblemente agua. Entonces evidentemente podemos deducir que se trata de una persona muy devota a sus emociones, una persona muy entregada a sus pasiones, una persona muy sobreprotectora también, porque esta carta ya es una reina, entonces representa un nivel de maduría, es mucho mayor. Esta podría ser, por ejemplo, una madre. Entonces esto como es agua con agua, nos está mostrando un carácter incondicional, no mucho sentimiento, es agua al doble. Entonces es sentimientos, emociones, deseos al doble. Entonces es muy entregada y muy devota a quien desea y a quien ama. Y finalmente tenemos al caballero, perdón, al rey de copas, que representa entonces la tierra del agua. Entonces como es tierra, es firme, como es tierra también es muy seguro. Entonces es muy seguro de que de sus sentimientos, de sus emociones, de sus deseos, de sus sueños, de su amor. Entonces el rey de copas sería entonces como este personaje que representa al padre o la persona que se preocupa por cuidar, porque recordemos que es copas de sentimientos. Entonces es firme, pero cariñoso, es protector y es decidido con lo que quiere. Entonces un caballero, perdón, un rey de copas nos está mostrando que está muy seguro de lo que desea, de sus emociones, de quién quiere, de qué es lo que desea hacer con su vida, de con quién desea estar. Es muy seguro realmente de sus sentimientos. Y como vimos en algunos videos que hemos visto hasta el momento, el rey de copas flota sobre el mar, entonces flota sobre las emociones. Entonces es tan firme que él no se deja hundir como por los vaivenes o los altibajos emocionales. Entonces esto sería como una descripción a grandes rasgos de cómo podríamos clasificar a cada uno de estos personajes de acuerdo al elemento que representa y la familia a la que pertenece. Bueno, seguimos con la siguiente familia que es la familia de las espadas, el palo de las espadas. Entonces, ¿qué representan las espadas? ¿Qué energía marcan las espadas? Las espadas representan entonces ideas, proyectos, ideales, planes, madurez mental, inteligencia, sagacidad también, ¿no? Entonces aquí vamos con lo mismo. Cada personaje representa un elemento de su familia. Entonces los pajes son el aire, los caballeros son el fuego, las reinas son el agua y los reyes son la tierra. Y en este caso, como tenemos las espadas, todos estos personajes representan a la familia de los pensamientos, ¿no? De las ideas y proyectos como venimos diciendo en el título de esta diapositiva. Entonces el paje de espada sería entonces la combinación de aire porque es paje, es sota. Entonces las sotas son aire y como es del palo de las espadas representa también el aire. Entonces esto es aire al doble. ¿Qué representa aire al doble? Entonces, sí, muchas ideas, muchos proyectos, mucha inteligencia, mucho uso de la cabeza también, pero como no se balancea con otro elemento, sino que es aire con aire, entonces todo queda en el aire. Todo es como volátil, todo es inestable, todo es como en la cabeza, en los pensamientos, pero no materializado, ¿no? Entonces esto puede llevar a ser inconsistente. Una persona que es muy inteligente, que tiene muchas ideas, pero entonces no logra bajar a tierra todos esos proyectos. Se queda todo como en el aire. Entonces esto representaría esa carta. Después tenemos allí al caballero, que el caballero es fuego, con el aire. Entonces el aire son las ideas, los proyectos, planes, demás. Entonces el caballero se moviliza o actúa o siente pasión porque es fuego por sus ideas, ¿no? Porque es el fuego del aire. Entonces es la pasión por sus ideas, la pasión por lo que piensa, la pasión por defender lo que le motiva y lo que para él es su ideal. Entonces el caballero de espadas sería entonces una persona temeraria, luchadora, una persona que se moviliza por convicciones. Esto podría ser, por ejemplo, un líder político o podría ser un líder estudiantil, por ejemplo, que defiende sus ideas y como que le apasiona realmente luchar por esos ideales. Después tenemos a la reina de espadas y aquí tenemos el agua con el aire. Entonces agua nos habla de sentimientos y aire nos habla entonces de los proyectos, las ideas y demás, la parte mental. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos está diciendo que ella sentimentalmente se encuentra muy comprometida con sus ideas, con sus proyectos, con sus ideales. Entonces nos está diciendo que ella es comprensiva hasta cierto punto. La carta de la reina de espadas no es muy comprensiva que digamos hasta cierto punto, pero es una persona realmente entregada. Recordemos que el agua nos habla, el agua nos habla mucho de entrega, ¿no? De sentirnos como con esa motivación para entregarnos a algo. Entonces la reina de espadas se entrega y se compromete con lo que piensa, con lo que sueña y no da el brazo a torcer. Esta es una carta de una persona muy visionaria. Ya veamos que en su personaje, en su carta, vemos que tiene solamente un pájaro en la parte de arriba, mientras que los otros personajes tienen muchos más pájaros. El rey tiene dos, el caballero tiene menos y el paje tiene muchísimos. Obviamente son muchas ideas que no puede bajar a tierra, pero en cambio la reina tiene solamente un ideal. Entonces está muy firme con lo que siente y con lo que piensa. Eso lo vamos a ver más adelante con cada una de las cartas. Después tenemos aquí al rey de espadas. Entonces aquí tenemos la combinación de tierra por ser un rey y tenemos el aire por ser el rey de las espadas. Las espadas, el aire. Entonces tierra nos da firmeza, nos da seguridad. Entonces nos está diciendo que esta persona es muy firme con sus ideas, pero puede ser un poco seco. ¿Por qué? Porque el rey de espadas es una persona que es como muy centrada, muy cerrada en su visión de las cosas, ¿no? Muy centrada en sus ideales o en sus proyectos, en su cabeza. Es una persona muy mental, es una persona muy fiel a lo que piensa y a lo que cree, pero entonces también lo hace como una persona un poco alejada del mundo, ¿no? Porque vive, digamos, como en ese mundo abstracto de las ideas. Entonces esa carta de ese personaje nos habla de eso, de ser muy firme con lo que uno anhela, pero que también entonces uno como que se sumerge, digamos, en ese mundo del pensamiento y se aleja, digamos, del contacto con la realidad. Bueno, después tenemos entonces la familia de los bastos. Entonces aquí en los bastos tenemos lo mismo de siempre. Tenemos la sota es el aire, el caballero es el fuego, la reina es el agua y el rey es la tierra. Combinado, por supuesto, con el elemento de fuego que sería el perteneciente al palo de los bastos. Entonces los bastos nos hablan de convicción, de entusiasmo, de empuje, de motivación, de ganas, de pasión, porque es elemento de fuego. Entonces todo lo que nos remite el fuego es precisamente esto y vamos a combinarlo con cada uno de los personajes de acuerdo a el elemento que representa en sí. Entonces la sota es aire, como todas las sotas, y en este caso es aire mezclado con fuego o aire de fuego. Entonces, ¿qué pasa con el aire? El aire nos habla de ideas, proyectos, entusiasmarse con una situación, idear, porque el aire representa la mente. Entonces es como que yo tengo ideas, tengo metas u objetivos y los combino con el fuego. Entonces tengo ideas que me motivan a actuar, porque el fuego es un elemento que nos habla de actuar, de convicción, de empuje, de motivación. Entonces el paje de bastos o la sota de bastos nos habla de una persona entusiasmada, porque tiene una idea y quiere hacerla, porque es fuego, tiene que moverse. El fuego nos habla mucho de personas muy dinámicas. Entonces este paje, por supuesto, es muy dinámico, es muy entusiasmado, es muy curioso y tiene muy buenas ideas también. Y sobre todo que las pone en marcha, porque como tenemos fuego, el fuego nos habla de avivar, ¿no? Como de avivar el motor, como ponerse a la marcha. Entonces tiene una idea y la empieza a poner en práctica en cuanto puede hacerlo. El caballero nos está mostrando en este caso que es fuego, por ser un caballero, y como es de bastos, entonces es también fuego. Entonces es fuego con fuego. Esto tiene una combinación bastante interesante, pero peligrosa también, porque tenemos doblemente fuego. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos está hablando de mucho riesgo, mucha motivación, mucha convicción, pero como es tanto fuego, nos está diciendo que quizás actuamos sin pensar, nos dejamos llevar por las emociones del momento, ¿no? Por el fuego del momento, la chispa del momento. Entonces el caballero de fuego, perdón, el caballero de bastos, evidentemente pues el caballero de fuego, nos está diciendo que es un personaje arriesgado, un personaje que no tiene miedo y que siempre necesita acción. Es el más activo de todos porque es fuego con fuego. Después tenemos a la reina, que la reina sería el agua, por ser una reina de fuego, por ser de la familia de los bastos. Entonces, como es agua, nos está diciendo que ella se motiva, que ella se entrega emocionalmente, que ella siente también la necesidad de actuar, la necesidad de empujar, la necesidad de motivarse. Entonces, evidentemente esta mujer es una mujer u hombre, porque puede ser también obviamente representando a un hombre en una tirada, simplemente nos habla de una personalidad. Nos está hablando de una persona muy motivada, una persona que es muy luchona, una persona que no se rinde, una persona muy optimista. Básicamente esto podría ser como una madre, evidentemente porque es una reina. Entonces es una madre que siempre se entrega porque es agua, las reinas son muy entregadas, se entregan a hacer lo que sea necesario para salir adelante. Porque representan la convicción, el entusiasmo y las ganas de sobresalir, no de salir adelante. Entonces esa representa la carta de la reina de bastos. Y finalmente tenemos a el rey de bastos, que sería entonces la combinación de tierra con fuego. Entonces como es tierra es muy seguro, como es tierra nos habla entonces de materializar, porque la tierra nos habla de eso, de solidificar la energía de su palo. Entonces es la energía, digamos por así decirlo, más fuerte, más experimentada, más controlada de la familia de los bastos. Entonces el rey de bastos nos habla de seguridad en sí mismo, una persona que es muy firme para la acción, es decir, una persona que siempre está muy centrada, a nivel personal es una persona muy centrada, que siempre encuentra entusiasmo en lo que hace, que siempre encuentra motivación, que nunca se da por vencido, porque como tenemos tierra, entonces es una persona ya con una experiencia bastante extensa, con el manejo de su elemento de fuego. Entonces este caballero, este rey, perdón, de bastos, ya ha pasado por todas las otras instancias. Entonces ya ha hecho cosas que le han salido bien, que le han salido mal, pero como ya ahora es el rey, ya sabe lo que funciona y lo que no funciona. Entonces es una persona que si se tropieza con algo, no se va a desmotivar, porque ya conoce que la vida es así. Entonces como es tierra de fuego, nos está diciendo que siempre está listo, que siempre está preparado, que siempre está muy seguro y muy, digamos, con su carácter aterrizado con respecto a sus motivaciones, a su entusiasmo, a su convicción y demás. Y finalmente, para terminar, tenemos aquí la familia de los oros. Entonces aquí vamos con lo mismo. Tenemos entonces que los oros representan la energía de la tierra. Entonces la tierra nos habla de materializar, de crear, de asegurar, de ganar, de disfrutar, porque la tierra es el elemento que nos habla de el disfrute y los placeres, digamos, a nivel material, corporal. No solamente una cuestión de dinero, sino que nos habla de nosotros darnos lo que nos merecemos o necesitamos para vivir bien. Entonces los oros representan el bienestar en general, no solamente el dinero, sino también como tener una buena salud. Por ejemplo, la salud está representada por los oros, la salud, la tranquilidad, la estabilidad, la familia, también los valores familiares y demás. Entonces aquí vamos con la misma situación. Tenemos a cada uno de estos personajes que representan en sí una energía y pertenecen también a una familia. Entonces lo mismo de siempre tenemos la sota es aire, el caballero es fuego, la reina es agua y el rey es tierra de este palo. Entonces la sota que es aire de tierra nos está diciendo que por el lado del aire planifica, visualiza, hace planes, idealiza también, pero se complementa con la tierra. Entonces la tierra lo aterriza, la tierra le hace manifestar, porque estamos hablando de la familia de tierra de oros, le hace manifestar las oportunidades que él tiene en mente o ella tiene en mente y las hace rentables. Es decir, tiene una idea y la hace realidad. A diferencia, por ejemplo, de la sota de espadas, que era aire con aire, que tiene muchas ideas, pero no logra materializar nada y se queda como en la nebulosa. A diferencia de esa sota, esta sota de oros, sí nos está diciendo que tiene ideas, no tiene mucha experiencia, porque recordemos que es un personaje muy joven, no tiene mucha experiencia, pero tiene una idea y la pone en práctica rápidamente. Ya, no se queda, digamos, divagando o pensando o planificando grandes cosas, sino que tiene una idea y si la puede hacer en el momento la hace y empieza a ver los resultados de lo que está haciendo. Después, el caballero de oros nos está mostrando la energía del fuego, porque él es un caballero, y la energía de la tierra, porque pertenece al palo de oros. Entonces, vamos a combinar estos dos elementos y tenemos entonces que este caballero se motiva, porque es fuego, ¿no? Se motiva, tiene ganas, tiene empuje, tiene liderazgo, tiene pasión también por materializar, que sería el elemento de tierra. Entonces, este caballero es precisamente el caballero más trabajador. Es el caballero que de pronto va más despacio, pero es el caballero que siempre se motiva por ver los resultados. El caballero de oros siempre nos está mostrando que se pone a trabajar para ver el resultado en cuanto al dinero o en cuanto a los progresos tangibles, porque estamos hablando de la tierra. Entonces, todos los personajes de tierra o de oros nos muestran ese interés en ver los resultados o la seguridad de una situación. Entonces, el caballero es muy determinado con lo que piensa, con lo que quiere y con lo que está haciendo, porque estamos hablando de fuego con lo que hace. Va a paso firme y seguro, no muy rápido, pero siempre está trabajando constantemente para seguir viendo resultados. Después tenemos a la reina de pentáculos o de oros. Entonces, esta reina es en sí agua, por ser una reina, y es tierra por pertenecer a la familia de oros. Entonces, vamos a combinar estas dos cosas y tenemos que la reina, por ser agua, es entregada, es sentimental, es apasionada por materializar también, porque estamos hablando de tierra, materializar, crear, asegurar, ganar o disfrutar. Entonces, la reina de oros es muy cuidadora, muy proveedora, porque por un lado tenemos el amor de madre y tenemos también la manera de materializar o que esta madre materialice todo lo que necesita darle a su hijo. Entonces, es una madre muy entregada para proveer todo lo que necesita, lo que está creando. Digamos, en este caso, su hijo, para tener la idea de noción de madre, de que está cultivando, creando algo. Pero en un caso general podría ser que es una persona que está haciendo una empresa, quizás. Entonces, está muy entregada y cuidando esa empresa como si fuera un niño, ¿no? Como si estuviera haciendo, criando, digamos, esa empresa y se entrega con devoción para encontrar la manera de dar resultados. Y finalmente tenemos al rey de pentáculos que nos está mostrando el doble elemento de tierra, porque es tierra por ser un rey y es tierra por ser del elemento del palo de los pentáculos u oros. Entonces, aquí tenemos doblemente tierra. ¿Qué pasa con esto entonces? Como es doblemente tierra, nos está hablando de una gran potencia para materializar, para crear, para asegurar, para disfrutar. Entonces, el rey de oros es el rey Midas, el rey que todo lo convierte en oro. El rey que siempre consigue lo que desea. Es un personaje muy tradicionalista y es un personaje que va siempre por lo seguro, porque el rey, ¿qué pasa? Es tierra con tierra. Él no se va a quedar divagando en proyectos o en ideas o en cosas que no sabe cómo materializar o que no está seguro si van a dar un buen resultado. El rey de oros siempre va a ser lo que él sabe que funciona y lo que le da resultado y lo que le da ganancias. Entonces, el rey de oros, por ejemplo, sería el excelente jefe o empresario, porque es una persona madura, porque es un rey, por supuesto. Es una persona madura, es una persona con gran experiencia y es una persona con gran dominio de su elemento de tierra porque lo tiene al doble. La tierra por ser rey y la tierra por ser del elemento del palo de los pentáculos. Entonces, siempre consigue lo que desea y siempre materializa lo que desea y es una persona, por supuesto, muy firme con lo que quiere ganar o disfrutar o crear o materializar. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funciona esto. Esta es recién la primera presentación, así que esto va a ser un poquito largo. Me demoré un poco haciendo esto de los personajes de la corte, pero decidí hacerlo con una clase así con diapositivas para que quede mucho más claro, porque es una información bastante densa. Yo he trabajado con clases particulares que doy por internet, por Skype y siempre me he dado cuenta que es una parte del aprendizaje del tarot que de pronto es un poco complejo al mezclar como todas estas ideas de energías. Y sobre todo porque evidentemente los personajes de la corte son personas y como ustedes saben, las personas somos súper variadas y aparte de eso que no actuamos siempre con una sola cara o una sola energía en todas las situaciones, sino que en casa podemos ser entonces una persona muy amorosa como del palo de las copas y en el trabajo podemos ser quizás como una persona del palo de los oros muy trabajadora, muy entregada a los resultados. Entonces vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo práctico. Bueno, entonces para este ejemplo práctico vamos a poner un contexto y tenemos entonces que vamos a imaginar que alguien viene a consultar las cartas y desea saber, aquí vamos a leer esto, dice una persona desea saber si está procediendo bien con su emprendimiento y cuáles son sus perspectivas a futuro próximo. Entonces esta persona está comenzando con una empresa o con un negocio y quiere saber qué va a pasar en el futuro próximo, si le va a ir bien, si está haciendo las cosas bien, qué va a pasar digamos en el futuro, qué debería o cómo debería actuar básicamente. Entonces vamos a ver esto con una carta de la corte. Esto no es una tirada real, sino que simplemente vamos a ver cómo se manifiesta la energía de una carta de la corte en este contexto. Estamos hablando de una persona que tiene un negocio. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Aquí tenemos al caballero de oros. Entonces el personaje o este cliente pregunta cómo estoy yo frente a mi negocio y digamos que en la tirada entre otras cartas apareció la carta del caballero de oros. Entonces vamos a analizarlo parte por parte. ¿Qué nos dice el caballero de oros? Nos está diciendo que es una energía activa y masculina que nos habla de acción. El caballero es fuego y el pentáculo es tierra. Entonces es acción a los resultados. Sería entonces que tiene una energía o tiene una chispa, que sería el fuego, para trabajar o generar esos resultados que está buscando, que está representado en sí por el elemento de tierra del palo de los oros o pentáculos. ¿Qué otra cosa podemos también deducir de esta carta? Que es un personaje de una energía que está madurando. O sea, tenemos en los rangos de madurez, tenemos a la sota, después al caballero, después a la reina y después al rey. Entonces no es un rey todavía, no está muy seguro de lo que está haciendo. De pronto no tiene experiencia con ese rubro en el cual está trabajando. Es algo nuevo para él. Pero lo que tiene positivo es que el caballero de pentáculos nos muestra que va haciendo el camino al andar, ¿no? Entonces tiene energía por ser fuego y tiene también el foco puesto en encontrar resultados, porque está mirando a su oro y ese oro representa la tierra y representa los resultados. Este elemento de tierra nos está diciendo que va madurando con su firmeza, con su constancia y con su dedicación. O sea, él tiene muy puestos los ojos en los resultados y como es un caballero y es fuego, está actuando y está siempre en movimiento, siempre en disposición para encontrar esos resultados. Así que es una carta excelente para una persona trabajadora porque está muy motivada y se está moviendo, está haciendo lo que es necesario y sin perder de foco que lo que necesita es encontrar resultados positivos. Entonces está genial. Vamos a ver la respuesta que nos dice entonces esta carta. Esta carta nos está diciendo que el consultante está yendo firme hacia el logro de sus objetivos. Es una persona trabajadora que avanza objetivamente, centrada en ir a paso lento, pero siempre seguro. O sea, que es una carta muy buena. Yo le diría entonces a esta persona que se está tirando las cartas que lo está haciendo de una excelente manera porque está arrancando con su negocio y le está poniendo todas las pilas para que funcione. Después en el caso contrario, pero con la misma pregunta, o sea, esta misma persona pregunta cómo le va a ir con su negocio, si está haciendo las cosas bien y cuáles son sus perspectivas a futuro. Y entre otras cartas en esta tirada aparece la carta del caballero de espadas. Entonces, bueno, ¿qué nos dice el caballero de espadas? Nos está diciendo que es una energía activa y masculina porque es un caballero. Nos está diciendo que actúa también como el caballero de oros, pero no va a ser igual, por supuesto, porque en el otro tenemos un personaje de oros y aquí tenemos un personaje de espadas. Entonces la energía cambia. Es también fuego porque es un caballero. Entonces pone la acción o pone la chispa, la energía para pensar y para luchar porque es elemento de aire. Pero ustedes ven en la misma imagen más allá del análisis que el caballero de oros es como mucho más tranquilo, mientras que este caballero de espadas es muy arrebatado. Está moviéndose en contra del viento, en contra de la tormenta, por así decirlo. Entonces como que va en contra de algo. Se le hace difícil o no quiere de pronto seguir las reglas o simplemente como que tiene las cosas en desventaja. Bueno, ¿qué nos dice el personaje del caballero? También es una energía que está madurando porque obviamente no es el rey todavía. Está haciendo camino al andar y está enfrentando pruebas y dolor porque la carta del caballero de espadas nos está mostrando que no es un camino fácil y está luchando por ideales quizás muy altos. Estamos hablando de espadas, de ideales, de cosas que planifica, que desea pero estamos hablando acá de un negocio. Entonces si estamos hablando de un negocio, lo ideal para un negocio es ir por los objetivos que se manifiesten, no tanto por hacerse grandes expectativas o grandes proyectos sino que arrancando un negocio lo importante es ver resultados pronto para saber que uno está haciendo las cosas bien y puede ir por ese mismo camino. Entonces aquí la cosa es muy diferente a la carta del caballero de oros. Entonces el camino es difícil, tiene una actitud de lucha por supuesto. El caballero nos está mostrando que puede correr el peligro de perder el control porque va, fíjense ustedes en la posición de las patas de este caballo está corriendo a toda velocidad mientras que el caballero de pentáculos o de oros está muy tranquilo viendo cómo hace su trabajo. Entonces ahí ya vemos que este no es tan bueno como el anterior. Este personaje nos habla del elemento de aire, así que defiende sus ideales, sus ideas, defiende a capa y espada su posición. Entonces aquí qué vemos con esto. Yo no lo veo tan favorable porque nos está mostrando que es una persona que desea algo pero no sabe de pronto cómo conseguirlo. O digamos que es una carta no tan favorable para el contexto de la pregunta que estamos haciendo. Estamos hablando de trabajo. Si estuviéramos hablando de pronto de un estudiante, un líder político o demás que defiende una postura o una filosofía o un ideal, estaría perfecto porque nos está mostrando que es una persona que no da abrazo a torcer. Pero si estamos hablando de una persona que quiere saber si su empresa va bien, si su negocio está comenzando firme, pues aquí en esta carta no estamos viendo firmeza porque no tenemos un elemento de tierra. Mientras que el caballero de espada de pentáculos sí nos está mostrando que su energía está puesta en la tierra, en manifestar los resultados. Mientras que acá no estamos viendo que su energía esté manifestada en los resultados, sino que la energía está puesta en grandes ideales. Entonces es una carta que nos está diciendo que no es tan favorable como la anterior. Vamos a ver cuál es la respuesta para esta persona. Esta persona entonces nos está mostrando que rema en contra de la marea porque tiene muchas cuestiones en contra, por así decirlo, como lo vemos en la carta. Puede estar deseando algo por fuera de su alcance o puede ser terco también y arrebatado. Esto lo vamos a ver en cada una de las cartas dedicadas precisamente a un análisis más profundo. Pero a grandes rasgos vemos que es una persona como que está arrebatada, que está tomando decisiones en caliente, que actúa, digamos, sin pensar dos veces las cosas. Que debe calmarse porque evidentemente el personaje del caballero de espadas se ve que está muy arrebatado, está corriendo, está muy impulsivo para la toma de decisiones. Mientras que el caballero de oros es todo lo contrario, es mucho más tranquilo y está enfocado en los resultados. Así que digamos que la carta del caballero de oros sería mucho más favorecedora para la consulta que la otra carta. Entonces así vamos a ver cómo se diferencian los personajes cuando hacemos una lectura, dependiendo de qué un personaje es mejor para tal cosa o para la otra. Bueno, esto es todo por ahora. Si les gusta este video pueden compartirlo con sus contactos, compártanlo en sus redes sociales. También tomen nota para tenerlo en cuenta que vamos a ver entonces cuatro clases que vienen pendientes para esta parte dedicada a las cartas de los personajes de la corte, que como decía antes son bastante complejas. Así que esto es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video dedicado a las otas. Y más adelante tendremos entonces un video para cada uno de estos rangos de los personajes de la corte. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.